Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es lunes, 1 de abril, y comenzamos hablando de la Semana Santa. Con el domingo de resurrección finalizaron los actos de las distintas hermandades del municipio. Aunque el tiempo no acompañó un año más y algunas de las procesiones tuvieron que quedarse a buen recaudo para evitar la lluvia, muchos fueron los fieles que participaron de esta Semana de Pasión Manilveña. Ayer domingo los actos se iniciaban en Manilva con la Santa Misa y se procesionaba el Santísimo Cristo Resucitado y la Santísima Virgen del Rosario, hasta que la lluvia hizo su aparición y las imágenes tuvieron que ser trasladadas al pabellón de usos múltiples, donde este año se han celebrado todos los actos litúrgicos, ya que la Iglesia de Santa Ana se encuentra en obras. En Sabinillas se celebraba, como es habitual, la Santa Misa a las 11 de la mañana. Con el Viacrucis arrancaba el pasado miércoles la Semana Santa en Manilva. El jueves procesionaba sin ningún tipo de contratiempo el nazareno y se celebraba el Viacrucis en Sabinillas. El viernes las imágenes del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores procesionaron, aunque tuvieron que volverse debido a la lluvia. La soledad en Manilva y la procesión del Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores, previstas para ese mismo día, no pudieron salir a la calle un año más debido al mal tiempo. Las caras de tristeza en los fieles y en los miembros de las cofradías daban muestra de la profunda desolación por no poder ver estos pasos procesionando por las calles del municipio. Las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa de Manilva y la Edil de Cultura han estado presentes en cada uno de los actos celebrados en el término, apoyando y dando aliento a los responsables de las hermandades, que han visto cómo el trabajo realizado durante todo el año se deslucía debido a la meteorología. La delegada de Educación y Cultura, Eva Galindo, quien colabora cada año en la organización de los programas, agradeció la masiva participación de los vecinos y que hayan hecho posible un año más que esta tradición siga manteniéndose intacta en el municipio.